Nos encontramos con mucha desinformación, mitos, como es, por ejemplo, según el mecanismo de acción de las vacunas, lo único que va a hacer es va a preparar a nuestro sistema inmunológico para que se proteja contra el virus. Después de que nos colocan la vacuna, llevará un tiempo de dos semanas hasta cuatro semanas la producción de anticuerpos. Por ello es importante que posterior a la vacunación continuemos con las medidas preventivas. El mecanismo de acción de las vacunas contra COVID-19 no está relacionado o no interfiere genéticamente, por lo cual científicamente aún está comprobado que tenga relación alguna con este tema. Nos puede producir efectos, como cuáles, dolor de brazo, dolor de cabeza, malestar general, pero contamos con medicamento que podemos tomar posterior a la vacunación. Nos va a evitar caer en un cuadro grave. La transmisibilidad sigue, sí, pero me protejo yo y protejo a los demás. Quienes tienen enfermedades crónicas, estas mismas enfermedades crónicas no permiten que su inmunidad llegue a un porcentaje de protección como una persona que no tiene ninguna enfermedad. Y es por eso la importancia de buscar una dosis refuerzo para poder proteger a esta población más vulnerable. Las fases de desarrollo de la vacuna se tuvieron que acelerar, pero esta nueva tecnología que ha llevado más de 30 años de estudio nos ha permitido contar con la vacuna contra COVID-19, la cual nos ha demostrado que ha disminuido los porcentajes de mortalidad en nuestra población. Los instamos que ante tanto mito, desinformación alrededor, puedan ustedes buscar fuentes verídicas, páginas oficiales que puedan brindarles información de calidad. Como instituto queremos decirles que continuamos avanzando con el proceso de vacunación y ahora contamos con nuestras brigadas móviles, las cuales están a disposición de la población guatemalteca. Soy más fuerte que el COVID-19 vacuno.